Esto es ProyectoSolideo.com Y mis amigos, muy buenas noches, estamos de regreso, queremos saludar a toda la banda El Padrote Agradecemos a mi valedor en Liceo Nervondo Un sopa a la banda de Latin 15 Y recuerdos cuando trabajábamos para Sonido de la Conga Cuando éramos la segunda voz de Sonido de la Conga Gracias al Valet Latin 15 para mi valedor en Blanco de Oro Hoy nos acompaña la señora Paola y su esposo Los que iban a ser mis suegros, pero su hija no quiso Un saludo en especial para la familia Camarillo López Un saludo Dice para Organización Bando de Perro, Ricardo Viveros Un sopa a mis arrales Un saludo en especial para los regañados El Richard, el Gustavito O al Gustavito Junior, la banda de La Joya y Sacala Hoy nos acompaña la gente del proyecto Sonidero Muchas gracias Hace tiempo que no los veíamos Ellos subían grabaciones del sonido moricano Y del sonido portoprín En aquellos ayeres Vamos a mandar un saludote en especial para Joana Con mucho cariño de parte de mi valedor en David El famoso rey de la patraja Aza Salisco Toñez, Allí en Río Verde La banda padrón de la banda de Paposo La banda de P de La Colonia La Presa Para el Beto Sonidero, el padrón de Sensación Barranco Muchas gracias A mi padrón el Beto Sonidero Que nos acompaña Bueno, vamos a abrir este programa ¿Qué les parece? Vamos a abrir con una salsa para todos los enamorados Que nos acompañan Para la gente que gusta y deleita De la música diferente Tercer aniversario de la organización de la estrada de La Brecha Todo confirmado sábado 1 de diciembre Llega la presencia de mi compadre Don Caco y su pandilla Caribe 66 Además la presencia de mi compadre Beto Sensación Barranco Sonido Destroyer Y el chingado Fernando Que creo que ya le pueda hablar su señora Porque ya se fue Nueva Dinastía Así que vamos a abrir Abrimos con una salsa Con el sello de casa Vamos a bailar todo el mundo El tema que nos dice Va dedicada para mi niña Yuli Que nos acompaña Se llama y se titula Ha llegado el amor Así abrimos Niños serios Asas de cama Hayan mis llegados los niños serios Para niña muñez Y llegados Hoy, mañana y siempre La voz de mando El patrote Escucha la letra Subo en el suelo de Contepec Sonido Miami Como confesar Que te estoy queriendo Oye lo que dice Dice una rosa capullo Está con el patrote Todo un orgullo Muchas gracias Muchas gracias Para mi valedor Sonido exterior rolas Y carnal sonido vagabundo Hoy y siempre El patrote Como dice Caile Como confesar Ajá Estoy queriendo Subo en el comandante colombiano Hoy presente Ajá Quisiera gritar Paisa la esencia del sabor Hermanos Ábalos Sonido fantasía Ya presentes Como dice Caile Ha llegado la voz Caile Ajá Subo en el pacorro Es eso ver hamburguesas El pizza Llegó la organización para otros Llegó la banda de la pandilla Las Vesco Toda la banda de San Martín Para solito el patrote Y los patrote de perro Muchas gracias Ajá El amor Ahí se va bailando de su hogar Es el montuno El amor Dicen que la distancia Es el olvido Yo de lejos Vengo y olvidarte No he podido Ese tema para mi es más agave Con mucho amor Vivan en el liceo Esa salsa Paisa para que le escucha a Gaby Paisa para que le escucha a Gaby Y el liceo Subo a mi maledad Cachumix Palpirata del sabor Cuartoches Quisiera gritar a los cuatro vientos Que te necesito Ya se va mi compadre Lalo Raconas Enseguido Mérito Juárez Jumetur Latina En Chancas Solo como un vuelo Subo a mi canal El caballo Donde quiera que se encuentre Para mi valedad El Juan y el Mario O al caballo Sin ser invitado Yo no lo esperaba Aunque ya no es de 500 meses Llegó la gente de los chicos Pancho Salón La Rumba Que Recuerdos Sonido Por Ingano Por el Choker 100% guapo Ajá Dice Ajá Se llama Ha llegado el amor Subo el MWT El Wacha El Arbe El Chocho Choco David Dice Chimpa El Calor José Yogosalo Puchillo El Calor Olocuro Alondilla Subo el Ler Y el Porro Y el Chepi Padrote La Banda de la Presa La Banda que Seré La Banda El Ladrón de tus besos Padrón Y si es Seré Quien te escriba en la piel Seré Quien te diga te quiero Uy a ver si no se enoja la hija Quien seduzca tu cuerpo Dice El amor El que El amor Ha llegado el amor El amor Antes de sonido Lo voy a llamar Ahora el padrote Valenzuela y el Rolando Y nos pasaron Todo mi sala El sonido vagabundo El padrote El amor El amor Ya llegó la gente de ese calma Dice Llegó la banda de la joya y sacarla Buenas noches Ajá Con un niño Con un niño Con un niño Adicto y aperrado La voz de mando Hoy nos acompaña mi cejado a la doble de Para el que un paso hoy Y hechao Seré Dile que no le mueva Ladrón de tus besos Seré Quien te escriba en la piel Gracias ex suegros Seré Quien te diga te quiero Besito para cintias Payas Presente Un sogozo Monterrey Para Mito Callis Y para Lupis Lupis Allá Monterrey Échale pa' atrás Ya me ha llegado el amor Val Roger Quisiera gritar a El Mickey El Cito Cibonero La banda que hizo posible Que llegara aquí Payme y Papa Allá Esa yulio soy La banda sigo padrota Súper a Chorras Y la banda de los caballos Está presente Allá Esa yulio soy Yo no lo esperaba Buenas noches Pero había llegado El amor Súper a Teanita La más sensual Masita Más que mica Marana Zaragoza Y Teanita Hoy y siempre DJ Jailetana El Padrote Llegó la organización Que presa Vamos a pedir a la banda Al dueño de un bocho Allá en la entrada La salida A favor de moverlo Si no va a aparecer Ahí el trasfesco Como un niño Como un niño Con tus pies Seré Para mis sonrales Listo en Miami Y Fandango Seré Por la banda de los machos Seré El ladrón de tus pies Ahí es mi niñanita Seré Quien te escriba En la piel Seré Quien te diga Ahí es mi Segundo la banda Desde cama Seré Quien seduzca Tu cuerpo Se llama Llegado el amor La voz de Marco Vamos a pedirle al dueño De un bocho Para poder moverlo A ver si nos dicen Que color Que placas Si me dejas Amarte Yo podré Demostrarte Ahí es mi Valedona de Tortas Mucha la banda Que está chupando Seré Como tu perro El ladrón De tus besos Quien seduzca Tu cuerpo Suba A mis Valedona de Lery Y el oso Poncha la banda De la presa Poncha la banda De la brecha Poncha tus pies Con de pez Quien te diga Te quiero Ha llegado La voz Familia Camarillo López De Sertales El Partudo Que recuerdos El Padrón El Padrón El Padrón No le muevas Ten Fiel Ten Fiel Ten Fiel Ahí se me van Richard Familia y Barra El Amor Uno, dos y tres Ponió W otra vez La presa El Amor Ellos son La voz El Amor El Amor El Amor El Amor El Amor El Amor Me hace ser Conmigo El Amor Pido mucho cariño El Amor Yo no sé qué voy a hacer Así ha llegado el Amor El Amor El Amor Seduce todo tu cuerpo El Amor Y te da lo que deseas El Amor El calor en el invierno El Amor Como dice Julio Es pura en la primavera El Amor Súbala mi niña a la buena Chica sombra Para mi carna Sonido de nuevas sombras Ritmos del barrio Hoy presente Lopita El Padrón El Padrón El Padrón Échale sabor Se llama Ese Tula Ha llegado el Amor Y si es El Padrón Sabe Sabe a San Juanico Esa noche Viva el Adorno El Beto Sensación Barranco El Rey de los Siete Mares Bonito Camarón Al Omega Viva el Adorno Al Lito Raconas Comerito Juárez V Tu Latina Y ¿Quién más? Con pieza Mi hija Y mi hija El Padrón El Padrón Le grito a los cuatro Estos son mis sentimientos Me hace gustarte de noche Con verdura Tú me amas Esa noche Grabación número dos Que recuerdo El amor En latín Cuando trabajáramos Para sonido La conga La única segunda voz Que ha tenido El señor Pedro Perea El Padrón El Padrón El Padrón El Padrón Por eso te digo ¿Quién más? ¿Quién más? El Padrón El Padrón El Padrón El Padrón Después de casi diez años Que no veníamos a Coatepec Hoy para nosotros Un gusto muy grande Y digo no veníamos Porque era Cuando trabajáramos Para Sonido Nuevo Yapao Después Sonido Moricano Y de ahí Pues vinimos una vez Creo con Sonido La Conga Tenemos a la gente De Proyecto Solidero Un gusto también verlos De antemano muchas gracias A toda la gente De Proyecto Solidero .com Una de las páginas Pioneras En el YouTube Una de las primeras páginas Podemos decirlo así Que transmitían los eventos De los bailes solideros Tenemos invitaciones Mañana sábado Que digo mañana al rato Al rato Salud Cosmos 2000 Todo confirmado Décimo aniversario De la empresa Proyecto Solidero .com Al rato Allí en el Cosmos 2000 Con un cartelazo Llega la participación De mi compadre Lucio Rumba Caliente Mi carnal Ángel Campos Además la presencia De mi compadre Betito Sonido Sensación Barranco La presencia De mi carnal Sonido Caribe Por si fuera poco Marc Castro Claro que sí Sonido Calimba Y Miki Ángel Estamos confirmados Al rato Allí en el Cosmos No digo mañana Porque ya es sábado Llegamos mañana Sería domingo Pero pues ya estamos El sábado Así que Vámonos a velar Y quiero dedicar La siguiente grabación Para mi valedor Heriberto El rey de las peruanas Carajo Aunque luego no le paguen los discos Para mi ex cuñado Heriberto Que nos acompaña Pamela Camarillo López Vamos a bailar Abrimos el sabor De Cuba Hoy no más Qué bonito tema Ves aquí Donde empieza la magia Vamos a bailar Se llama Se llama Y se llama Demuéstrame O que sabes Es aquí Donde se llama El Padrote El Padrote El Padrote Demuéstrame Que sabes Pisa la magia Vamos a bailar Dice Para el que canta Lo primero es pronunciar ¿Qué cosa? Para el que canta Lo primero es pronunciar Báilemos a voz Ser armonioso Pero sin desafinar Pisa la cruz Tener con Mañana sábado El ritmo Sensación bandagón Nueva sombra La verdad Ritmo caribe Poder cubano Sonido maya Para ayer Y desay La llave Para ser profesional Y El La llave Para ser profesional Dice Royer Demuéstrame Y Luisito Cibonero La banda que La banda ¿Quién sabe? Patrote Échale patrásmica Y te amámanos Dice Que canta Lo primero es pronunciar Ser armonioso Pero sin Toda la gente De son de Cuba Un salvante Su ciencia Para el ritmo Y el cantar Dice Hacerlo en clave Pega las sombras Se hace primordial Chula la sopeta Con sabor a Cuba Suéltala Sos la llave Para ser profesional ¿Cómo dicen? Sos la llave Para ser profesional Demuéstrame que sabes Demuéstrame que sabes Dicen eso los dioses Que en el infierno Marones Guacha Albert Choco David Gonzalo José Yogalo El que Cuchichimba Por lo justo Pronunciar Es el alo Ardilla Que canta Edith Morro Para manilosas Chicones de la brecha La banda aquí La banda Tener conciencia Para el ritmo Y el cantar Chula la sopeta Se hace Cuchichimba Regresamos a la brecha De primordial Octave Con sabor a Cuba Sos la llave Para ser profesional Super lagarto Siete vidas Juanito Negro El ader Para mi Para mi Para mi La banda De la secundación Ajá Ahí está mi Valorado Perlatino Palisito De Santa Julia Y Tompa Toda la banda Latin Gits Es el sonido La corja Y el famoso Pogelos Jaime Ahí está Para eso Señorita que está bailando Aunque luego no nos ven en el face Vamos a bailar sabrosos Para mi Valorado Allí en Jardines ¿Qué sabes? Ah Picaíto El padrote El padrote El padrote Julio Solé Chapaco Soléber Mi comanda Todos mis sacados Pocha la banda De la mesil Para Naomi Deja de arriba De Don Echari ¿Qué sabes? Toda la banda Púrcura ¿Qué sabes? Todas las brujas ¿Qué sabes? La banda de antaño La voz de mando El padrote ¿Qué sabes? ¿Qué avisa al padrote? ¿Qué sabes? ¿Qué avisa al padrote? ¿Qué sabes? Légalo Se está concentrando ¿Qué tú? ¿Qué sabes? Yo canté en el paraíso Y me hicieron Échale para atrás Échale para atrás ¿Qué sabes? Échale el sabor El padrote ¿Qué sabes? ¿Quién toca? El buca ¿Qué sabes? ¿Sabe a San Juanito? Cuéntame tú ¿Qué sabes? Ay, tú dices que eres la llave Cuéntame tú ¿Qué sabes? Entre estrellas tú no cabes Cuéntame tú ¿Qué sabes? Yo sí canto y toco claves Cuéntame tú ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Al rato nos vemos en Atizapán de Zaragoza ¿Qué sabes? Al rato por allá nos vemos Cuéntame tú Próximamente regresamos a Veracruz Septiembre, 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 septiembre y diciembre Nos vemos en Querétaro Próximo año San Luis Potosí De Juan 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 Primeramente Dios Tijuana, Baja California El padrote El padrote El padrote Primero Dios Yo canté en el paraíso Y me hicieron un altar Julito ya subo a su casa ¿Tú? ¿Qué sabes? Tocha la bata de la joya y sacala ¿Tú? ¿Qué sabes? Echa de esa voz ¿Tú? ¿Qué sabes? Ana, 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 ana Ahí sabe mi compadre León Vega ¿Qué sabes? Salimos, camarón ¿Qué sabes? El único que te rima el camarón Yo canté en el paraíso Y me hicieron un altar Y yo me atrevo a cantar Al mismo Dios Si es preciso Demuéstrame tú ¿Qué sabes? Pero demuéstrame tú Ahí sabe mi compadre ¿Qué sabes? Demuéstrame tú ¿Qué sabes? Con sabor a suar Este es más que nos sigo Demuéstrame tú ¿Qué sabes? DJ Jaime Ibarra El Padrote Ah, qué chingojondo Pero a la versión original Quiereme así mujer Llévame dentro de ti En tu cuerpo Así maquinando la chance De poner esa versión Y llévame Sé que tú Eres feliz Con lo poco Que te doy Los dos puntos Lucharemos Bueno, pues continuamos Queremos agradecer Antemano Como lo dijimos En el principio Queremos agradecer Antemano Muchas gracias A Luisito Cibonero A Mickey y al Roger Gracias por invitar A Sorrento El Padrote Para mí Para el Luba Se nos acompaña Cuántos años Hoy nos da un gusto Créame Ver a tantas personas Y hace muchos años Que no veníamos Desde que trabajábamos En el Salón Arrumba O cuando nos aventaban En el Cristel Ah, bueno El Espíritu Cristel Vámonos a ver Sabroso Y quiero dedicar La siguiente cumbia Son esas cumbias Que a mí como me gustan Va dedicada Para toda la gente Que nos acompaña Porque ya escuchamos Salsa Huaracha Huaguacot Rumba Cumbia clásica Cumbia peruana Pero no hemos escuchado La música De Colombia Así que Vamos a ver Esas cumbias Que como me matan Va dedicada Para Yo soy yo Y así Zapalapa La Reina Fuentes Va dedicada En especial Para mi niña Anita Y para mi valedor Para todos los serios De Tecama Y Cécaos Vamos a ver Tiene el sabor De la costa Colombia Colombia Mi corazón Hoy nomás Se padrote Empieza El sabor De donde Colombia Colombia Mi corazón Baila Gustavo Muchachos vamos a bailar Que la tumba Que la tumba ya va a empezar Super el calor Con lo culo Que la tumba ya va a empezar Que la tumba ya va a empezar No hay niña va a empezar ¿Qué? Vamos a bailar La brecha Esta es Colombia 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 Mi corazón Échale sabor a Ezequiel Roger Para mi varadero y cito suminero Muchas gracias Concha la banda de la entrada de la brecha Que en los pescados Que en la playa desembarcar Un saludo más dedicado a ese tema Para todos los saldos de sensación barrenco Muchachos vamos a bailar Que la tumbia ya va a empezar Muchachos vamos a bailar Que la tumbia ya va a empezar Hoy nos acompaña el amigo de muchos años Julio Zoe Es un rato de arroz Que me tapará con Me duro que muchachos vamos a bailar Que esta tumbia ya va a empezar Oye soy Yuri Oye soy Nurses Con esa hora Colombia Colombia que Colombia mi corazón Hoy se los empen los fantasicos Julio Vicente Ya se ven los pescadores en la playa desembarcar Ya se ven los pescadores en la playa desembarcar Para el cañas, para sus sonidos y sobre el payejo Buenas noches, baile levitotas Con guitarras y tambores Tocha la banda de Confefe barro bajo Barrio bajo los salones Para mi canal el famoso baby Ahí se van a ir de las matracas Y su puta el Casandela De verdad las felicidades Felicidades al baby y al Casandela que acaban de hacer papás Y sos y la lia Al Chevy Padrón A ver si nos invitan la bautiza A ver si nos invitan la bautiza Y prende la vela Subo en el barrio Y el barrio de la vela luna Que la cumbia ya va a empezar Que la cumbia ya va a empezar Paisa mi barredor heredito Vargas Barrio verde Hernández Y el de Soyer Para mi barredor el Chorejita Venga el sabor a la cosa Subo en el barrio mis gavis Biscochito Israel y Yola Para Vicky y la Kika A presentes A Isa Lopita Échale pa' atrás Échale pa' atrás Pues échale pa' atrás Muchachos vamos a bailar Que la cumbia ya va a empezar Subo en el barrio Que la cumbia ya va a empezar Para bailar Amores y amores Es un ritmo muy sabroso Que invita para Paiso para Angelito Y Carlita Buenas noches Que invita para Dice Ahora que suelen la cordión a la costa Pega la cordión Colombia que linda eres Que prenda la vela El patrón El patrón El patrón Venga la cordión Venga la cordión Reina Fuentes Se me acabó Ya se ven los pescadores Toda la gente de Sonido Miami Buenas noches En la playa a desembarcar Con guitarras y tambores Para cumbia más ánima Con guitarras y tambores Para cumbia más ánima Toda la gente de la DJ Que recuerdo Fernando Lantino ¡Vaya! 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 de la vela, para mi niña, Anito Muñoz, para chicos serios de cama, que yo soy el patrón ¡Ah, qué chulo baile esa señorita! ¡Vámonos! ¡Un besote! ¡Bendita Cruz! ¡Bendita Cruz! Están las velas prendidas, la gente empieza a bailar ¡Y hasta el viejo león! ¡Mami, Satanás! ¡Tú estamos con Sabino Jr.! ¡La joya está acá! ¡Mami, Satanás! ¡Los regañados! ¡Oye y siempre! ¡Y el patrón! ¡Hazte la vuelta que ahí nos oye! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar todo mundo sabrosa Colombia! ¡Vende la vela! ¡La voz demandó el patrón! ¿Para quién? ¡Vende la vela, comando! ¡Para el cucar! ¡Ahí está la banda de los Magix! ¡Sí, sí! ¡La voz ya está bien! ¡Ahí sale Sanz! ¡Sensación Barraco! ¡Felicidades! ¡Ven a ese diga! ¡Y su chingada promociones! ¡Dos por uno! ¡Uno pa' allá! ¡El otro pa' acá! ¡Tamba! ¡Un con bigot! ¡El otro con barba! ¡Uno pelones! ¡El otro con pelo! ¡Uno hombre! ¡Y el otro putito! ... ... ¡Haias! ¡Y hasta el viejo león y las pareja quieres! ¡Palmarilguís! O que luego le tiran su celular al agua Vamos buen muchachos, vamos a bailar Esta suave cumbia que va a empezar Vamos buen muchachos, vamos a bailar Esta suave cumbia que va a empezar Ya se mandemos Hay sorpresas Toda la pinche noche apenas un saludo Con sabor a la costa El Padrote El Padrote Bueno más o menos rapidito Tenemos un de vida más Porque viene la presencia De mi compadre Aarón Vega Che compa ya lo hacíamos allá en el baño Ya lo hacíamos Vamos a mandar un saludo de recuperación Para mi carnal Aarón Vega Que te recuperes pronto Dios te bendiga Y gracias a tu hermano por esa amistad Hace muchos años que no veíamos A la familia Vega Desde que estuvimos hace muchos años De igual manera Hablando de lo mismo Desde que estuvimos hace muchos años Allá con los rumbos de Para ser exactos Podemos hablar que es El Centro Cívico de Catepec Cuando nosotros trabajábamos como chalanes de sonido El Pillo Allá por el 96 más o menos El día que les tiraron un rack ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan como cabrón? El camión y el camión y el camión y se les cae el rack Allá en los rumbos del Centro Cívico de Catepec Nosotros todavía trabajábamos con Sonido El Pillo Allá estábamos de DJ Todavía no le agarramos a la locución en aquellos años Pero bueno, bonitos recuerdos Camila Vega, Sonido Camarón El único rey de los siete años Vámonos a bailar esa salsa Porque viene la presencia de mi compadre Sonido Camarón Así que vámonos a bailar Ese va dedicado para toda la banda que nos acompaña Se llama y se titula Nada más y nada menos El homenaje o el canto a los morenos Vamos a bailar sabroso Eso viene directamente de Puerto Rico Se llama y se titula Homenaje a los morenos Vamos a bailar todo el mundo Eso va dedicado en especial para el taxi de la ardilla Vamos a bailar Hemos llegado Dicen taxi De la ardilla llegamos A Sonido El Padrote Nunca Le Fallamos O Alineón Doble D Y Sociedad Así moreno porque así tenía que ser Se llama y se titula Se llama y se titula el homenaje a los morenos Se llama y se titula el homenaje a los morenos Porque así tenía que ser Dice Por mi color soy muy fácil de entender Oiga la letra Cantando voy haciendo el mundo feliz Yo soy candela palo piedra hasta morir Vamos a bailar y se titula el homenaje a los morenos Y así moreno porque así tenía que ser Y quien cree que la canta Le voy a hablar porque Yo nací y mi madre fue la rumba Y a mi padre lo apodaban guaguanco Soy moreno Me bautizaron con tres toques de boca En un maíz de sabor Moreno soy muy fácil de la rumba Y el sabor sube de beber Llegó la banda Calacas Peñón de los Maños Famisanales Y Hechigado Pepo Moreno soy muy fácil de la rumba Nadie nos invita al color ese Todos los calacas Peñón de los Maños Mi madre se llama la rumba Mi padre se llama la rumba Esa salsa va dedicada Para el nunca me verás en juicio Yo le oso he Todos los pinches de hacer la pedo Yo soy por ti Besitos Para la quita care Subo la banda de letrano de la brecha Roche Chilogas Chato Tegrosoni O de que era que estés Hoy presentes Moreno soy Para Dianita Por mi color soy muy fácil de entender Cantando voy Subo las organizaciones unidas Estrada de la brecha Palleta rojo Y mis enlaz Organización Pato de Perro Felicidades Y en mi cantar Le voy a explicar por qué Yo nací Y mi madre fue la rumba Soy Moreno Y a mi padre lo apodaban guaguancó Me bautizaron Con tres toques de conga En un manán Hoy presente el sabor Mario Pérez Ahí está la gente El sonido de Miami Al vallito Todos los regañados La joya Gustavo Gustavo Junior Ay, pinche compa Pues lo que estaba en el baño Soy yo lo heredé del guaguancó Mi madre se llama la rumba El único güey Mi padre es el guaguancó Que les arrima el camarón Y padece panote De sabor Moreno soy Porque nací De la rumba Y che compa Les arrimaron el camarón Por eso anda malo Soy moreno con sabor Por eso yo fui llamado El tortas Por eso que se sacó El tortas El tortas No soy porque nací de la rumba Si el sabor yo lo heredé del guaguancó Timba, timba, timbero Cosa mi guaguancó Timba Canizó en el quinto Puncata, puncón, con Oye que son Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancó Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguancó Guaguancó Moreno soy Como dice Como dice Salsa fina El día que nací Super Mateos Nacía Sonido Miami Nacía el sol Yo soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé de mi corazón Dilo, vamos, alfema de piano El Padrote, el Padrote, el Padrote Venga, Padrote, ese piano Dilo, vamos, alfema de piano Y en el estereo El Padrote, el Padrote, el Padrote Grabación número 2 Y 6 Ya viene el sonido camarón Ya viene mi compadre Camarón mega De Jaime y Barra Con los gemelos fantásticos Que dice que si con queso o naranjas Ah sí, 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 sí ¿Ese, compadre? Veinte puños arriba ¡Vaya! ¡Ese piano! ¡Aquí la brecha! La voz demandó El Padrote ¡Ya viene mi compadre Rompega! ¡Se va la salsa! ¡Ya se va! ¡Y compis, mi Beto! ¡Ahí está compis, ¿quién viene? ¡Oscuro en mi cola! ¡Solido camarón! ¡Por qué nací de la... ¡Yo huele pincharón! ¡Con pinche! ¡Con pinche! ¡Solido camarón! ¡Alla! ¡Alla! Y se va a estaré a ese tipo que te pisa el cielo ¡No va a decirle con los cielos de zumbia! Esto es proyectosonidero.com Esto es proyectosonidero.com ¡Buenos!